Hola a todos, bienvenidos a su canal de películas. En esta ocasión resumiremos la cuarta, quinta y sexta película de la saga del juego del miedo, así que comencemos. Un microcassete se encuentra en el estomago de John Kramer durante su autopsia, y los doctores dejan entrar al detective Mark Hoffman para que lo examine. En otro lugar, dos hombres, uno con los ojos cosidos y el otro con la boca cosida, despiertan en un mausoleo, encadenado por el cuello una máquina que lo jala hacia ella. El hombre con la boca cosida tiene más posibilidades de conseguir la llave, ya que el otro no lo puede ver, matándolo para liberarse. Después de la muerte de Alison Kerry en la película anterior, un equipo SWAT dirigido por Hoffman y el oficial Daniel Rick están en la escena del crimen. Rick ve en la cámara del robot el rostro de su amiga Kerry, llegando a donde está, pero la encuentra muerta. Esa noche, Rick es atacado en su casa. Un video de Jigsaw le muestra que debe jugar un juego para superar la obsesión que tiene por encontrar a su amigo, diciéndole que Eric está vivo, haciendo que entre en su juego. Rick encuentra una protoceneta llamada Brenda atada a una silla en su sala de estar, y accidentalmente activa una trampa, que le arranca el cuero cabelludo. Se las arregla para liberarla, pero la mata en defensa propia cuando ella lo ataca con un cuchillo para evadir el arresto. Rick tiene instrucciones de secuestrar al propietario de un motel y violador en serie. Iván Ladnes obliga a Iván a asegurarse una trampa, que requiere que Iván se perfore ambos ojos para escapar. Iván solo se cierra uno de sus ojos, y la trampa lo desmembra. Luego Rick es llevado a una escuela donde una vez investigó el abuso de una joven estudiante, cometida por su padre. Rick descubre que los padres del estudiante están empalados por púas de metal. Reds, quien ya muerto por pérdida de sangre, y su esposa, quien se mantuvo con vida al sacar las púas de ambos cuerpos. Al investigar el departamento de Rick, los agentes encuentran una pista que los lleva Jill, la ex esposa de John, quien revela que ella abortó a su hijo cuando Cecil, un drogadicto, cerró una puerta en su estómago mientras robaba su clínica de rehabilitación. La pérdida de su hijo destruyó su matrimonio, e hizo que John se volviera loco. En el hotel, los agentes se enteran que en la habitación fue alquilada el abogado Art Blanc, el compañero de John de su trabajo anterior, y el sobreviviente de la trampa del mausoleo del comienzo de la película. Se revela que Art es el hombre que supervisa el juego actual cuando le entrega un arma a Eric. En la escuela, Stram y Pérez encuentran una marioneta, cuya cara explota y ametrae la cara de Pérez. Después de que ella es hospitalizada, Stram interroga a Jill y descubre cómo John terminó su trabajo con Art, después de caer en su depresión, y que Cecil se convirtió en la primera víctima de los juegos de John. Stram llega después de Rick, pero termina siguiendo a Jeff Denlon, el protagonista de Show 3. Lo encuentra en la habitación donde operaron a John de la película anterior, y lo mata. Mientras tanto, Art saca un dispositivo que lo liberará a él, a Eric y a Hoffman, una vez que expire el temporizador. Si se usa antes, un par de pinzas le cortarán la columna. Rick los encuentra y Eric le dispara para evitar que entre a la habitación demasiado pronto, pero igual logra entrar, haciendo que dos bloques de hielo aplasten la cabeza de Eric. Rick dispara y mata a Art, creyendo que él es el responsable del juego, solo para escuchar de la grabadora de Art, que su interferencia y su continua obsesión por salvar a la gente, aunque deberían haberse salvado, causaron la muerte de Eric. Hoffman, el cómplice real, se libera de la silla, pero deja que Rick muere desangrado. Luego se ha yestram en la habitación donde operaron a John, y abandona la planta. La escena luego muestra a Hoffman en la morgue, revelando que la autopsia de John tuvo lugar después de los eventos de la película. El asesino convicto Zed Buster se despierta encadenado a una mesa debajo de una hoja de péndulo. Una cinta de video le informa que puede liberarse, aplastándose las manos entre dos prensas. Lo hace, pero la hoja todavía se balancea hacia abajo, y lo corta por la mitad, mientras alguien mira a través de un agujero en la pared. Después de ser encerrado en la habitación donde operaron a John, el agente del FBI Peter Strahm escapa por una puerta oculta, pero es atacado en el túnel por una figura con una máscara de cerdo. Se despierta con la cabeza sellada en una caja llena de agua, pero sobrevive realizando una traquetomía con su pluma. Afuera, Hoffman entrega a Corvette Delon a la policía, y afirma que son los únicos sobrevivientes, pero se sorprende cuando Strahm es sacado vivo. Durante una conferencia de prensa, Hoffman es ascendido a teniente de detective, y se le atribuye el cierre del caso, encuentra una nota en su oficina que dice «Sé quién eres», y se entera de la muerte de Pérez, mientras toma el teléfono de Strahm. En el hospital, Strahm le dice a Hoffman que las últimas palabras de Pérez fueron «Detective Hoffman», y le pregunta cómo escapó de la planta. Strahm también es visitado por su jefe, Dan Erikson, quien lo pone en licencia médica. Ahora sospechando de Hoffman, y decidido a seguir la investigación sobre Jigsaw, Strahm toma archivos de casos de víctimas pasadas, y comienza a investigar por su cuenta. En un nivel subterráneo de alcantarillado, cinco personas se despiertan con collares conectados a cuchillas montadas, encerradas alrededor de sus cuellos, cuyas llaves están en cajas de vidrios individuales, al otro lado de la habitación. Una cinta de video dice que los cinco están conectados, y les implora que hagan lo contrario, a lo largo del juego. También se les dice que resuelvan los acertijos, y salgan de las habitaciones antes de que se acabe el tiempo, o si no explotarán los frascos de explosivos en cada esquina de las habitaciones. Malik, un pirómano, activa el temporizador, y todos deben alcanzar su llave, pero los cables están conectados a los otros participantes, por lo que deben ir uno a la vez. Todos logran alcanzar sus llaves, excepto Ashley, una ex-inspectora de incendios, que es decapitada cuando los collares se retraen. Los cuatro proceden a la siguiente habitación, donde aprenden que los frascos superiores contienen las llaves de tres refugios antiaéreos. Charles, un periodista de investigación, golpea a Malik y comienza a romper los frascos uno por uno. Britt y Luba encuentran una llave, y Charles le quita la llave a Malik, pero Luba lo defiende, dejando morir a Charles cuando las bombas detonan. En la tercera sala, se deben conectar cinco cables cortos, a una bañera llena para desbloquear la puerta. Deducen que alguien tendrá que quedarse en la bañera, mientras los otros dos escapan, por lo que Luba ataca a Malik para usar su cuerpo para cerrar los circuitos, pero Britt la apuñala y usan su cuerpo para abrir la puerta. En la cuarta habitación, Malik y Britt encuentran una máquina equipada con cinco sierras circulares, y un vaso de precipitados que requiere diez pintas de sangre para abrir la puerta. Malik observa los cinco agujeros, y se da cuenta que si todos hubieran trabajado juntos, podrían haber usado las llaves entre sí para desbloquear los collares. En la segunda habitación, los refugios antiaéreos eran lo suficientemente grandes para más de una persona, y en la tercera habitación, cada uno podía agarrar un cable, ya que el voltaje no era tan alto, lo cual abriría la puerta. Britt también resuelve su conexión, todos estuvieron involucrados en un incendio, en un edificio que mató a ocho personas. Sin otras opciones, deja que la máquina corte su brazo, para proporcionar la sangre, necesaria para salir de la habitación. Mientras tanto, Stram se entera de que Baxter mató a la hermana de Hoffman, y fue liberado de la prisión por un tecnicismo. Como venganza, Hoffman secuestró y mató a Baxter, se revela a través de flashbacks, que luego fue secuestrado por John Kramer, quien chantajeó a Hoffman para que trabajara con él. Organizaron la mayoría de los juegos juntos, con Hoffman plantando la linterna de Lauren Gordon, y proporcionando los archivos policiales, para la víctima de la casa de gas. Stram se da cuenta al final, de que todos estaban destinados a morir en la planta, excepto Corbett y Hoffman, quienes al parecer serían los héroes. Sus actividades pronto atraen la preocupación de Erickson, lo que hace que se confirme un más, cuando Jill, que recibe una caja y una cinta del video del testamento de John, se acerca a Erickson, y afirma que Stram le está acosando. Después de que Hoffman llama a Erickson para contarle sobre la teoría de Stram, de un segundo cómplice, Erickson intenta llamar a Stram, pero Hoffman, que tiene el teléfono celular de Stram, lo apaga. Después de tratar de llegar a Stram, pero sin éxito, Erickson pone un rastreador en el teléfono celular de Stram. Erickson sigue al rastreador hasta la sala de observación, y encuentra el teléfono celular y su propio archivo personal, que fueron plantados por Hoffman. También encuentra a Britt, que logró gatear desde la cuarta habitación, después de que Malick se desmayó por la pérdida de sangre. Erickson pide atención médica a las víctimas, mientras tanto, Stram sigue a Hoffman a la renovada casa de gas, y encuentra una habitación subterránea, que contiene una caja transparente, llena de fragmentos de vidrio roto. La cinta de Hoffman, le dice a Stram que entre en la caja, pero la detiene y embosca Hoffman. Después de una breve lucha, sella a Hoffman en la caja, que a la vez sella la salida de la habitación. Hoffman señala a la cinta, que le dice a Stram que si no entra en la caja, morirá, y el legado de Gigsaw se convertirá en suyo. La caja se baja con seguridad al piso, cuando las paredes se cierran sobre Stram, quien intenta escapar sin éxito, a través de la rejilla del techo, y muere aplastado. Los prestamistas depredadores Simon y Eddie, encerrados en arneses para la cabeza, con tornillos dirigidos a sus sienes, tienen 60 segundos para cada uno tallar tanta carne de sus cuerpos, con sus herramientas de corte proporcionadas, y pesarlo en la balanza individualmente, a favor de la supervivencia de cada uno. Cuando el pesado Eddie corta trozos de grasa de su estómago, el artilugio lo mata después de que Simon se corte el brazo e inclina la balanza hasta que expira el temporizador. Su juego es observado por Hoffman, que había salido de la caja. Él implanta la escena con huellas digitales, con la mano cortada del agente del FBI, Peter Stram. Dan Erikson investiga junto con el agente Pérez, cuya supervivencia fue ocultada por él para su protección. Durante la autopsia de Eddie, el Dr. Adam Hefner revela que el bisturí que corta las piezas de carne se usó antes solo una vez, en Seth Buster. Para demostrar la participación de Stram, Pérez y Erikson reabrieron la escena del crimen para encontrar la cinta de video durante el asesinato de Baxter y distorsionan la voz del orador. Hoffman llega a la clínica de Gill y le exige que le entregue cinco sobres con fotografías de los sujetos de prueba del siguiente juego de la caja, que le dejó en la última solicitud de John Kramer. El juego involucra al ejecutivo de seguro de salud, William Easton, y sus asociados, cuya dudosa política comercial de la compañía rechazó la cobertura de sus clientes para el tratamiento médico, incluido el de John. Después de que Hoffman lo secuestra en un zoológico abandonado, William y su conserje Hank están suspendidos en cadenas con grandes prensas de metal alrededor de sus torsos, que se cierran y aplastan sus cuerpos cada vez que respiran sus máscaras de oxígeno. Una cinta de video de John le informa a William que tiene una hora para completar sus cuatro pruebas y quitarse los brilletes de la bomba de las extremidades para llegar al final del juego. La prensa mata Hank cuando William es liberado para continuar con sus otras tres pruebas. La segunda prueba en un acuario obliga a William a salvar a su anciana secretaria Addy por encima de su archivero Allen. En la sala de calderas, William libera involuntariamente a su abogada Debbie, quien lo ataca para recuperar una llave dentro de su cuerpo y desbloquear un fusil conectado a su arnés que apuñalará su cabeza en 90 segundos, pero él logra luchar contra ella hasta que el dispositivo la mata. La última prueba de William es ver a sus seis trabajadores encadenados a una rotonda giratoria, donde puede salvar solo a dos de una escopeta montada. El juego es visto por la madre Tara, su hijo adolescente Brent y la periodista de noticias Pamela Jenkins desde dos recintos de animales debajo de la sala de observación. Cada jaula tiene un tanque de ácido corrosivo que está conectado a una palanca en la celda de Tara y Brent. Durante el juego, Erickson llama a Hoffman al laboratorio de audio después de obtener la cinta de video para que un técnico externo la restaure. Erickson, ahora consciente de la desaparición de Stram, se enfrenta a Hoffman después de descubrir las anormalidades encontradas en las huellas digitales de Stram. Cuando la voz de Hoffman se descifra en la cinta, mata a Erickson, Pérez y el técnico antes de que puedan notar su identidad como cómplice de Erickson. Hoffman vuelve a la sala de observación y encuentra la carta que escribió Amanda Jung, quien indirectamente instigó el robo de Cecil Adams en la clínica que resultó en el aborto involuntario de Jill, en el que había utilizado el conocimiento de su papel para chantajearla y matarla con la doctora Linden Long. La carta fue encontrada por Pamela y entregada a Jill, quien luego la usa para emboscar a Hoffman. Tara es informada por una cinta de video de Jung que puede salvar a William o ejecutarla usando la palanca. Cuando William y Pamela intentan persuadir a la familia, un Bren enfurecido tira de la palanca que libera una plataforma de agujas que se balancean hacia abajo e inyectan el ácido en el cuerpo de William, matándolo. Jill sale de la habitación cuando Hoffman suelta sus muñequeras y saca la cabeza de la trampa para osos con la ventana de la puerta, arrancando su mejilla derecha en el proceso después de que se activa. Suscríbete al canal para más películas. Un saludo grande y nos vemos.